¿Qué es un MDM y para qué sirve? ¿Has escuchado hablar de los MDM y por qué son tan importantes al momento de encriptar tu celular? Te lo explicamos de forma fácil y sencilla. Bienvenidos al canal oficial de Encriptados. Yo soy Juan Pablo Zapata y hoy te vamos a explicar de manera sencilla qué es un MDM y cuál es su función al momento de encriptar un teléfono celular. Quizás en algunos de nuestros videos o artículos hayas escuchado el término MDM. ¿Te has preguntado qué significa y para qué sirve? Bueno, pues déjame explicarte. El MDM quiere decir la gestión de dispositivos móviles, Mobile Device Management, en un software que se instala en los dispositivos y modifica las políticas del teléfono para administrarlo y hacerlo más seguro. Básicamente, el MDM es una herramienta que sirve para hacer mucho más seguro el entorno del teléfono en el que funcionará un sistema o aplicación encriptada. Cuando se instala el MDM es normal que este te pida acceso a tu ubicación, cámara u otros servicios que en primera instancia puede parecer alarmante. Pero no te preocupes, lo que el MDM está haciendo es solicitar todos estos servicios para quitárselos a tu sistema operativo Android o iOS y así poder restringir el acceso a tu ubicación, a tus contactos y a tu cámara. Así que cuando hablamos de sistemas encriptados como TotalSec, CryptCom, Chat Mile, entre otros, estamos hablando de marcas que vienen con un MDM que protege todo el dispositivo para que las aplicaciones que estos sistemas traen puedan ser mucho más seguras y privadas y de esta forma el usuario tenga un teléfono totalmente blindado y sin puertas traseras. Entonces, cuando escuches el término MDM, no olvides que es un software que se encarga de administrar las funciones de tu teléfono para hacerlo más seguro y privado, evitando cualquier tipo de intrusión por parte de un tercero. Cuéntame si te gustó el video en los comentarios y si te pareció útil. No olvides darle like y suscribirte. Yo soy Juan Pablo Zapata y no olvides que en Encriptados nos tomamos en serio tu privacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!